No tengo audio, no tengo audio en español. Amén, amén. Señor Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermano Pedro, hermano Amir, Andrés, a todos los hermanos que están ahí escuchando y mirando la live. Estamos en una live más con el pack. Estamos disfrutando mucho esta semana que el Señor habló a nosotros que Dios está llevando a toda la iglesia a un nuevo ritmo, a un ritmo celestial. Y realmente esta palabra que estamos recibiendo ahora es una palabra que está quemando nuestros corazones, llevándonos a todas las herramientas para un nuevo nivel. Estamos aquí con los hermanos. Señor Jesús. Los hermanos de Colombia llegaron al fuego. Amén. Señor Jesús. Gracias al Señor, hermanos. Es maravillosa esta esfera que estamos acá en la Casa de Adolescentes en San Pablo. En esta semana, en el pack, tuvimos los hermanos de Anápolis, de San Pablo. Oh, Señor Jesús. El Señor es el pastor y obispo de nuestras almas. Está cuidando de nosotros. Un cuidado tan amoroso que Él tiene por nosotros. Señor Jesús. Supriéndonos todo. Supervisando nuestra alma. Oh, Señor Jesús. De hecho, hemos probado el cuidado del Señor en esta esfera. Yo quiero invitar a los hermanos para compartir un poco de la experiencia en esta semana. Las hermanas también. Se pueden presentar. Amén, hermanos. Mi nombre es Jessica. Yo soy capitana. Yo soy capitana Jessica de Bolivia. Mi nombre es Jessica. Yo soy capitana de Bolivia. La Paz, ¿no? A ver, sí. Soy de La Paz y también voy colaborando en River Alta. Bueno, una experiencia muy grande que voy teniendo en estos días, ¿no? Desde que empezó la conferencia internacional. Es una experiencia muy grande que yo tuve desde la conferencia internacional. Muchas experiencias pasando desde el CEAP y llegando también al PAC. Cada experiencia tiene un nuevo fruto en mí. Muchas experiencias desde que yo fui para el CEAP y ahora aquí en el PAC. Son muchas experiencias que el Señor me dio. Animo a todos los capitanes de distintas localidades también por pasar a diferentes, y practicar diferentes herramientas, ¿no? Encorajo también a todos los hermanos a estar vindo, ¿no? Participar y participar de todas las herramientas. Una de las herramientas es Cereza Semeadora, una colportora que entrega su tiempo para el Señor. Y tiene muchos testimonios también, ¿no? Una de las herramientas es esa, la colportaje. Una colportora dinámica. ¡Oh, Señor Jesús! Yo tuve muchas experiencias también que quiero contar. Uno de los testimonios son también los jóvenes que nosotros encontramos en las calles, ¿no? Jóvenes que necesitan la salvación del Señor y también que necesitan la palabra. Una de las experiencias son los jóvenes que a gente encuentra en la calle, que también tienen un deseo de servir al Señor. Amén. Ellos encuentran la salvación por medio de su gobierno, del gobierno de Dios. Y también... Ellos encuentran la salvación por medio del gobierno de Dios. Amén. Un punto que hoy hablan en la inmersión es que Dios creó al hombre para entregar su vida. Un punto que habló de la inmersión es que Dios creó al hombre para colocar en él la su vida. Y la salvación está en nosotros, en los semeadores que entregamos esa semente de vida. Y la salvación está con nosotros, esos semeadores que están llevando la semente de vida. Amén. Señor Jesús, mi nombre es Lula. Soy de la Casa de Adolescentes en Anápolis. Y tuve una experiencia en esta semana con la inmersión en la palabra. Y uno es que tenemos un corazón enfocado en hacer la voluntad del Señor en la tierra. Abordé a un joven en el comportaje y me miró. Cuando perdimos nuestro foco, perdemos todo. Entonces yo hice una oración, dijo, Señor, yo no quiero perder mi comportaje, ni mi experiencia por falta de foco. Entonces pedí al Señor que me dé un corazón enfocado. Comencé a avanzar en el comportaje. Y cuando faltaba poco para llegar a la meta, comencé a desanimar. Y el líder me dijo, yo rumié la inmersión que hice antes de salir. Que la palabra decía que independiente de la situación, tenemos que ser fieles en transmitir y expresar al Señor, llevar Cristo a la persona. Fui con ese sentimiento de llevar Cristo independiente del desánimo que estaba. Fui con ese sentir y el resultado fue la meta alcanzada. Entonces, el corazón enfocado para alcanzar a las personas. Señor Jesús, yo soy Karina, estoy sirviendo en el PAC. Una de las experiencias que tuve fue en el punto 4 del día jueves. Nuestro Padre se preocupa por nosotros. En ese día yo salí medio mal físicamente, pero dije al Señor, no quiero mirar mi situación. Hicimos la inmersión refinada en ese último punto. El Señor se preocupa conmigo. Entonces, haz una cosa por mí, yo quiero tener experiencia, quiero tocar en tu palabra. Yo comencé ahí, ya era muy cerca del almuerzo. Yo dije, Señor, me ayude. Y la segunda persona que abordé, antes de llevar personas a ser inversores del reino, cuando oré por él, compartí la palabra, él dijo, él llevó lo que le pasé y yo ofrendo más. Entonces, todo ese día disfruté mucho sobre inversores del reino, orando al Señor, agradeciendo, tomando los contactos para el recuidado, y eso es lo que el Señor quiere de un corazón dispuesto para hacer su voluntad que el Padre se preocupa por nosotros. Amén. Amén, amén. Buen día, hermano Pedro, hermano Amir y Andrés. Gracias a Dios por la palabra profética. Señor Jesús, la inmersión refinada es lo que nos ha ayudado mucho a nuestros colportores en la calle. Y esta semana fue algo sobrenatural, porque salimos de la reunión de Cuba del Portor, recibimos la dirección en el CEAP en San Pablo, de no quedar preso a los lugares, sino que también es tener experiencia de calle. Hermanos, esta semana, solo calle. Llegando a ese lugar, comencé a mirar, oh, mi Dios, ¿qué es lo que va a suceder hoy? Pero ahí, delante de eso, yo fui al Señor. Señor, yo estoy abierto a lo que el Señor quiere darme. La inmersión refinada, cuando nosotros nos enfocamos en la palabra, hablamos del punto uno de la inmersión kit, que tenemos que tener un corazón enfocado en las cosas celestiales. Señor Jesús, eso me dio mucha realidad. Yo quedé muy presionado con esta palabra, porque comencé a abordar a las personas. Ellas comenzaron a llevar kit, salía un kit tras otro. Yo dije, paré un momento, ¿qué es lo que está pasando? hermano, esta palabra nunca vive una cosa de esta manera, de quedar loco, de abordando a las personas. Sus ojos se abrían así de ellas, quedando desesperadas, necesitando de esa palabra. Pero yo percibí, hermano, que no es el lugar que hace la obra. Cuanto más entramos en la palabra, cuando más se profundiza en la inmersión refinada, Él también nos da experiencias profundas. Oh, Señor Jesús, yo tuve una experiencia con un joven que quedé muy tocado. Oré por él, eligió el punto dos, oré por él y le dije, repite conmigo. Él repitió, yo soy un inversor del reino. Ahí comenzamos a repetir, yo soy un inversor del reino, yo soy un inversor del reino. Ese joven quedó loco. Yo puse los kits en sus manos y él me preguntó así, ¿cuánto que es? Yo dije, usted dijiste que ya eres un inversor del reino, no déjate a Dios usar. Él llevó un kit, pero ofrendó para tres kits más, Señor Jesús, para que tú veas que las personas que están en las calles, ellas no saben lo que es un inversor del reino, pero cuando llega un copertor y le lleva a salir de la mente y tocar en el espíritu, ellos quieren hacer de ellas un inversor del reino porque él hace la obra. Y hermano, ese día fue mucha locura, tuve experiencia en las calles, en los puestos, entrando dentro del mercado, en los McDonald's, Señor Jesús, podemos probar que el Señor es bueno. Tenemos que probar que el Señor es bueno. Ese día, hermano, yo alcancé mi meta, 50 kits. No es un número, pero es el amor por la palabra. 50 kits en las calles, Señor Jesús. Entonces, eso es lo que yo quería alentar, hermano. Si no somos, sumergimos, si no somos superficiales en la inmersión y la circulación de vida, también Él nos va a dar ese tipo de experiencia. Él quiere que nos volvamos a la palabra. Entonces, gracias a Dios, vamos a ir para arriba, vamos a tener un corazón de comportor, alcanzar la meta, corazón enfocado, traer al Señor de vuelta. Amén. Traer al Señor de vuelta. Mi nombre es Joelson, soy parte de la Casa Adolescente de San Pablo. Al Señor Jesús, estoy sirviendo aquí ahora, en esta semana, pudimos tener la experiencia de salir a las calles al comportaje y como Kaique habló, tenemos que ser profundos en la palabra y fuimos superficiales, solo no vamos a tener experiencias superficiales. Entonces, pudimos disfrutar la inmersión que el Señor quiere, ganar nuestro corazón, un corazón delante del Señor, abordaba a las personas, dos mujeres sentadas en una cafetería. Yo fui allá y le pregunté, ¿puedo orar por ustedes? Ellas quedaron mirando qué es lo que está sucediendo, como algo sobrenatural. Solo cuando solté eso, ¿puedo orar por usted? Ellas dijeron, sí, claro, puede orar. Estábamos necesitando de eso. Esa es la confirmación de Dios. Yo me senté, oré por ella, el punto que ellos eligieron, el punto que hablaba que el Señor quiere ganar nuestro corazón. Yo siento que cuando estamos en las calles llorando por las personas, las personas, nosotros pedimos que elijan un número y el número de la inmersión del día. Pero también es para nosotros, es lo que a veces nosotros necesitamos. Esa palabra fue ganando mi corazón. Señor quiere ganar el corazón del hombre. Oh, eso es lo que todo que estaba necesitando cuando abrí los ojos después de orar. Joven, tú marcaste mi historia hoy. Señor Jesús, entonces, podemos ver que los comportamientos en las calles están marcando la historia de las personas. Las personas nunca vivieron en su vida, pero ellos tomaron los kits, quieren conocernos. Señor Jesús, el Señor quiere ganar toda la tierra. Esa tierra es nuestro corazón. Vamos a llenar esa tierra de kitschis. Amén. Aleluya, amén. Aleluya. Porque yo soy David de Colombia. Amén que la palabra profética está haciendo milagros hasta el regreso del Señor. En verdad, el comportaje ha bendecido la iglesia. Ayer, cuando llegamos a una hora de la mañana, venimos en un Uber y cuando veníamos en el Uber, abordamos al chofer y el señor que iba conduciendo era un pastor. Ella se quedó más feliz que nosotros. Él dio un valor del corazón, un valor de dos kits, se quedó con los libros. Él dijo, al final, el encargo del mensaje 17, él nos dijo a nosotros, el mayor es el que sirve, entonces nosotros tenemos que servir. Hermanos, eso es glorioso y estamos felices porque estamos yendo también para África. Estamos yendo para esta conferencia que va a ser algo inigualable e único. Es un tic-tac del Señor, el conteo del Señor, el conteo regresivo, creemos en esa palabra. Jesús es el Señor. De hecho, creemos en esta palabra. Por eso, estamos enfocados en traer al Señor de vuelta. Un momento maravilloso que la iglesia está viviendo, de multiplicación, de consolidación, de nuevos misioneros. No dio tiempo para que la Jessica comparta, pero ella encontró un joven en la calle y preguntó si quería ser misionero. Después, no estaba entendiendo mucho ella por causa del español, entonces buscó otra hermana y comenzó a hablar el corazón de él, su sentimiento, su sentimiento de servir al Señor y de predicar el Evangelio y de estar en las calles abordando a las personas. Ella quiere conocer del SEAPE. La semana pasada, abordé un joven, él está oyendo ahora la transmisión, es Felipe. Allá estaba en el comportaje, pudo encontrar a él, testificó que su corazón está quemando por el Evangelio. Él quiere ser un misionero. Él dio un don de hablar otros idiomas, habla japonés, español, y él soñó que estaba en otro país hablando del Evangelio a las personas. Señor Jesús, él quedó con los libros aún con la inmersión. Él mandó la foto de que estaba haciendo la inmersión de la semana pasada, pero ya tengo una nueva hoja para ti. Él compartió, él conoce a otros cristianos que los padres ya conocían las vías de la iglesia, ya estuvieron en la conferencia en el tiempo del hermano Don. Los libros de ellos son diferentes. Lea ese libro porque vas a percibir que no es algo terrenal, es algo celestial. Él habló también que está leyendo el libro y ganando mucho y hoy estoy yendo a buscar a él, a traerlo en Callamar para traerlo al CEAPE. Hermano, vamos a salir de la calle con ese corazón, encontrar misioneros, vamos a salir de la caja, porque el Señor sin la persona oír la palabra profética, eso está quemando en el corazón de ellos, entonces vamos a creer en esa palabra, porque la palabra profética hace al corazón arder y se confirma con señales. Oh, Señor Jesús, gracias al Señor por esta palabra, ahora quiero pasar para los hermanos de Estados Unidos. Oh, Señor Jesús, aleluya. Amén, David. Aleluya, Señor Jesús, buenos días, buenos días, hermanos hermanos, hermano Pedro, Amir y hermano Andrés. Realmente tenemos el mismo sentimiento en Estados Unidos. La comunión de la vida y la circulación de la vida es algo real. Oh, Señor Jesús, en esta semana yo he disfrutado muchísimo, muchísimo. ese asunto pedía al Señor que nos dé una experiencia de dar libertad al espíritu. El Señor necesita tener libertad. Nosotros tenemos demasiado lo que Él quiere hacer, pero a través de la palabra profética, a través de la comunión, de la inmersión, hemos experimentado, estamos aprendiendo que no es nuestra capacidad, que no es nuestras bellas palabras que hace la obra. Es la palabra que hace la obra. Oh, Señor Jesús, en esta semana recibimos esa nueva inmersión. Fue una alegría para nosotros. Solo tenemos una frase, hablar. Mucho más aún, estamos siendo perfeccionados a salir de escena. Cuando tenemos experiencia en las calles, con las personas, hasta aún con la comunión con los hermanos, con los grupos familiares, con el ven y ve, cuando tú más te limitas, cuanto más habla, más limitas al espíritu. Cuando usa la palabra, cuando dejas que la palabra haga la obra, tocar en el corazón de las personas es algo diferente. Estamos teniendo esta experiencia. desgracia al Señor en esta semana. Tuvimos muchas experiencias. Yo quería aquí pasar a Malú, a una corporatoria de Estados Unidos para compartir alguna de las cosas grandiosas que hizo el Señor en esta semana. no podemos perder el tiempo. El Señor habla y ya buscar practicar esa palabra. Ya hacemos cambio y ya estamos perfeccionados y ya se nos da experiencia. Oh, Señor Jesús. Buenos días, hermanos. Soy Malú de la corporatoria de Estados Unidos. Gracias, Señor, porque el espíritu está teniendo libertad. Hoy nuestra guerra es conquistar de tierra, es conquistar el corazón de los hombres. El Señor quiere conquistar nuestro corazón. El enemigo también quiere esta tierra, por eso tenemos esta batalla, pero gracias al Señor tenemos la palabra y esa palabra trae la presencia de Dios. Acá en Estados Unidos estamos disfrutando de eso. Varias regiones de Estados Unidos estamos en la base, la región de Florida, de Georgia, de Derby, corporatorio de Massachusetts, de Nueva York y de Los Ángeles y Puerto Rico. Realmente estamos disfrutando, queremos dar libertad al espíritu para eso. Cada vez más salir nosotros de escena, dejar mi manera de hablar de lo que yo creo, de lo que yo pienso, pero dejar el trabajar al espíritu. Esta semana cuando recibimos esta inmersión, estos puntos, estamos usando cada vez menos nuestra capacidad. Esta semana hemos batido, hemos alcanzado la meta a través de la dependencia y con este corazón de recibir mala palabra, encontré una joven y ella solo ha hablado francés. Yo no hablo nada de francés, pero le abordé. puedo orar por usted. Yo amo Dios. Hay hermanos, solo pegué la hojita de la inmersión en la parte en francés. Yo fui creada para recibir la vida de Dios. Dios es todo para mí. Realmente, la palabra es todo para nosotros. Cuando vio que teníamos la literatura en francés, la alegría en ella fue algo muy fuerte porque yo no dije nada. Solo leí la palabra, recibí los libros. Ella dijo, yo necesito de esta palabra. Una experiencia también de consolidación que tuvimos. Él estaba abordando personas en el aeropuerto, él dijo que necesitaba esta palabra, no solo recibió el evangelio del reino y la literatura, sino que vino a participar de la reunión con nosotros. Nosotros como iglesia tenemos esta misión de ejecutar la voluntad del Señor. Ese es nuestro encargo, es levantar más seapistas. Quería invitar a Emilia. Amén, Señor Jesús. Mi nombre es Emilia. Estoy sirviendo acá en Estados Unidos. Estamos también acá siguiendo de cerca los pasos de Cristo levantándose a pista. Quiero compartir hace un tiempo tuvimos una misión trip en Georgia con ese corazón de consolidar, edificar la iglesia y levantarse a pista. Encontré un joven Angel del Salvador y yo le invité para pasar con nosotros los grupos familiares y él dijo está bien, él fue y gracias al Señor. Él hizo la palabra en la inmersión pero hay personas que necesitan de estar cerca. Entonces él continuó tuvimos un SEAP itinerante en Washington y él también participó, salió de alcoholportaje haciendo inmersión y gracias al Señor a través de la palabra. Él sintió en su corazón tener esa experiencia de ser misionario, ser misionero y hace unas dos semanas él está acá con nosotros. Yo también quería pasarle a él que él pueda contar su experiencia. Hola, mi nombre es Angel. Mi nombre es Angel. Tengo 18 años. Emilia me abordó y ella me invitó en el Venivé. También cuando fui para allá, yo vi que era un ambiente muy agradable y receptivo. yo sentí la unidad y amé ese lugar. Y cuando terminó el Venivé, ellos me convirtieron a que sea misionero. Yo no sabía si estaban brindando o qué. Haciendo una broma. pero era algo que yo quería hacer. Pero yo le dije que no podía porque tenía dos trabajos y después cuando salí, Samuel habló conmigo también y él me dijo es mejor sufrir por Dios que sufrir por el mundo. Y ahí volví a casa y lloré. Yo le dije a Dios, Señor, si eso es lo que Dios quiere para mí, me muestre. después de un tiempo yo perdí los dos trabajos. Yo pasé una semana entera pensando. Tenía posibilidad de tener otros trabajos. Y ahí pensé, no, mejor sufrir por Dios. Yo también fui para Washington, para Maryland. Pero antes de ir para la ciudad, yo tenía muchos pensamientos. Muchas dudas. También mi propia familia me tiraba para abajo. Pero yo fui. yo me acordé del mismo sentir, del mismo sentimiento. Y yo decidí ser un misionero. Aleluya. También esta semana que estuve aquí, en la primera semana tenía muchas cosas en mi cabeza. Yo sabía que era una buena idea, pero no tenía la seguridad. pero después, durante los días de la semana, a través de la palabra, la palabra que Pedro también estaba hablando, era la verdad, mucha verdad. yo tomé esas palabras para mí. Y en la segunda semana que estuve aquí, yo sabía que esto era para siempre. yo me comencé a recordar de mis oraciones que hacía hace un tiempo atrás. Yo pedí a Dios que quería ser parte de un ejército. cuando Él volviera, luchar también. Pero estando aquí, que yo no necesito esperar hasta allá, porque la batalla es acá en la tierra. Esta batalla espiritual que no podemos ver con nuestros ojos, físico, pero estando aquí en esta base, yo percibí que nos preparamos aquí a nosotros mismos y nos ponemos las armaduras de Dios y cuando salimos a las calles a hacer comportaje a pesar de ser difícil y a veces de mucho, mucho cansancio, pero es una batalla que necesitamos pelear para salvar alba para Dios. Aleluya. Eso. Amén. Amén. Ahora queremos invitar a la casa de adolescentes y de corporadores en Puerto Rico. Amén. Amén. Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Amén. Yo soy Madeline. Soy coportora de CEAP de los Estados Unidos. Ahora estoy sirviendo aquí en Puerto Rico junto con mi equipo que están acá. Amén. hay muchos milagros sucediendo. Hay muchos milagros Han sido de mucha alegría estos días, de muchos milagros, de multiplicación. Se ha consolidado la casa aquí y la casa de adolescentes y gracias al Señor en esta casa de adolescentes y casa aquí está compuesta de dos grupos de villas que son más o menos 35 participantes fijos y realmente siguiendo la orientación de los hermanos estamos abriendo también esas casas en esos barrios, grupo familiar. Gracias al Señor. Tenemos 10 casas abiertas. Oh, Señor Jesús, hermano, procurando siempre ser rápido en hacer el Ben y Ve y en el último que estuvimos hablamos que nuestro tiempo de actuación iba a ser más o menos de 20 minutos y en los primeros 10 minutos ya teníamos 40 personas participando, Señor Jesús y en el local fueron 70 personas haciendo gritos de guerra e inmersión. Entonces, hermano, todo eso está siendo acompañada no solo por nosotros sino también por los intendentes, por los capitanes y por los valientes de David como Lorena, como Erika, como Matilde que es una joven ganada por el Corportaje y está trabajando acá nosotros porque ella quiere ir al CEAPE a los Estados Unidos en Florida. Entonces, gracias al Señor por todo eso. Realmente, cuando estaban compartiendo los hermanos de Estados Unidos, el punto es salir de la escena y dejar al Espíritu actuar libremente en hacer las cosas. Yo quiero confesar, hermano, yo a mí siempre me gustaba hablar pero yo estoy siendo perfeccionada. Vale la pena. Entre menos usted hable, entre menos usted quiera hacer las cosas, entre más se escucha y obedezca rápido, más va a bendecir. Oh, Señor Jesús, más valioso sucedido nítidamente por el Espíritu además de la casa de adolescente, de la red de cuidado. El Señor también ha llegado a una meta también dando constancia en mi meta y gracias al Señor todas las estas últimas semanas yo he alcanzado mi meta de 50 kids. Entonces, hermano, es un conjunto, todo eso sucede que la misma vida, la misma comunión, la misma circulación de la vida está operando en otros lugares también está haciéndolo aquí. Oh, Señor Jesús, como hermano Pedro también. Estamos orando por usted como ese canal de dirección y luz para la dirección a todas las iglesias. Cuente con nosotros. Quiero pasar ahora también por hermano Daniel y Mariana en África y María. Amén, Señor Jesús. Señor Jesús. Aleluya. Mucha alegría aquí en África del Sur. Estamos aquí en Johannesburgo, un lugar que va a recibir la conferencia internacional del continente africano. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Estamos aquí con un grupo que está participando de la Casa de Adolescentes hoy. Señor Jesús, un equipo fue para el coportaje. Acá ya es dos de la tarde. Quiero hablar buenos días para los hermanos de Brasil y buenas tardes para los que están afuera de Brasil. Estamos muy contentos de recibir una misión muy grande de poder estar preparando la conferencia internacional en África del Sur y comenzamos un trabajo a mil por hora. Oh, Señor Jesús. Y ahí, gracias al Señor, por medio del coportaje dinámico, salimos fuerte en las calles. Ya recibimos resultados y trajimos para que los hermanos vean algunos testimonios que van a participar de la conferencia que están acá reunidos con nosotros. y solo para adelantar a los hermanos después de la conferencia internacional en septiembre hasta ayer ya sembramos en el coportaje dinámico tres mil novecientos sesenta y seis kits. Esto da casi ocho mil libros. Entonces, quiero alentar a los hermanos. Es sobrenatural. Señor Jesús, solo necesitamos confiar en la palabra profética, salir al coportaje. Amén. Señor Jesús, hemos experimentado todo eso porque creemos, creemos en esta palabra, hermano. Voy a contar un testimonio en esta semana de tener este corazón. Hermano Pedro ha hablado mucho sobre inversores del reino. Él se necesita alinear primero mi corazón, nuestro corazón, que cuando salimos a las calles, si tenemos un corazón adecuado, él también manda personas para invertir en el reino. En esta semana yo tuve esta experiencia. Señor me estaba incomodando que necesitaba ofrendar más. Tuve comunión con Daniel, ofrendamos un valor, y en la calle yo dije, Señor, nosotros tenemos que tener ese corazón también de invertir en el reino. Manda inversores del reino. Entonces, tuve un momento que yo quedé trabada en el coportaje, el Señor hablaba conmigo que el Señor nos creó para llenarnos de vida, y esa vida necesita alcanzar a las personas, pero yo necesito primero disfrutar. Empezamos a hacer inversión junto con el equipo, abordé a un hombre, y él hablaba francés, misericordia, en inglés, sé bien, pero vamos ya. Tomamos un traductor, conversé con él, y yo fui muy abierto. Hice inversión con él, el punto que él eligió, es exactamente el que habíamos tocado, que el Señor nos quiere llenar de vida. Él quedó muy tocado, también tiene un proyecto en el Congo de cuidar de las personas, de evangelizar, y quedó muy tocado, y él quiso ofrendar para la obra. Él llevó el kit y ofrendó nueve a ser Jesús en África. También es fiesta. Tenemos que ganar todo este continente para el Señor. Amén. Vamos a llamar a tres testimonios, Amén. Amén. Señor Jesús, estoy muy feliz. Yo soy Elena. Fui abordada en Keiton y después de haber sido abordada, comencé a participar de las reuniones. Fui bautizada y hoy estoy en el CEAPE. Aleluya. Y la palabra ha sido una herramienta, todas las herramientas que el Señor nos dio. Tenemos resultados tanto en las calles como en el CEAPE. y en esta semana tuve experiencia, ya soy comportora. Yo abordé un matrimonio y le pregunté si podía orar por ellos. La mujer fue muy abierta y le dijo que podía orar. Entonces, yo mandé a elegir un punto y eligió el número cuatro. El punto cuatro dice que el Señor con una sola palabra hizo que todos los pecadores, los pecadores tomen todos los peces. Ella fue muy tocada y fue una sola palabra, empezó a repetir por una sola palabra. Entonces, oramos, llevaron dos kits y después de haber orado por ella, yo le hablé sobre la conferencia que vamos a tener acá y ella se quedó muy tocada y pidió el contacto y hizo algún, después de unos minutos le mandé un mensaje. Ella me mandó un mensaje. Ese trabajo que ustedes hacen es de Dios. continúan haciéndolo, continúe pescando personas, continúe usando la palabra de Dios. Estoy muy ansiosa porque es mi primera conferencia. Amén. 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 Hola, hermanos y hermanas. Mi nombre es Eliana. Mi nombre es Eliana. Mi nombre es Eliana. Mi nombre es Eliana. Yo fui introducida en el CEAP a través de una amiga de la familia. y ayer y ayer y ayer tuve mi primera experiencia de compartir la palabra de Dios. Y tengo que decir que compartir la palabra de Dios es la cosa más sensual de la vida. que estábamos en el shopping. Yo debo admitir que compartir la palabra del Señor es algo que me impresiona mucho, que me sacude mucho. es para hacer la obra del reino para el Señor Jesús. Y ayer nos sentíamos un poco cansados nos parábamos y hacíamos la inmersión y que realmente llenados del Espíritu Santo. Yo conseguía sentir que la fuerza volvía y me llenaba del Espíritu Santo. Cuando compartimos la palabra del Señor podemos ver que no es por nuestra fuerza sino por la fuerza del Señor Jesucristo. También recibimos muchos no pero ahí cuando continuamos encontramos personas abiertas que necesitan del Señor. Eso me llenó de tanta alegría de darme tanto descanso en hacer la obra del Señor. Para el Señor puedo sentir que me empujen a hacer esto. Amén. Yo estoy muy feliz. Quiero continuar haciendo este trabajo para el Señor. Yo siento que el Señor está feliz. Estamos haciendo esto para otros. En realidad nos llenó también. No solo para los otros sino también para nosotros para que el Señor nos llene. Amén. Esta es mi experiencia. Aleluya. Señor Jesús mi nombre es Laurentino sobre fruto de Clayton conocí a los comportores de allá con un corazón tan abierto que yo me rendí a la palabra del Señor. Como dice hoy la inversión Dios creó al hombre para vida. Ahora también soy un coportor. Quería compartir una experiencia muy simple que tuve ayer. Fue muy difícil pero gracias a Dios fui haciendo la inmersión en la palabra como el hermano Pedro dijo hace parte de los instrumentos de las herramientas que el coportaje fue haciendo la inmersión de la palabra especialmente el punto 3 y le pedí al Señor que me dé una experiencia mientras oraba un Señor fue caminando cerca mío entonces le pregunté si podía orar y él me dijo si podemos orar entonces le pedí si podía elegir un punto y por coincidencia él eligió el punto que más me toqué que es el punto 3 y en el punto 3 el resumen dice Jesús dejó el trono se hizo como un hombre y sirvió haciendo la voluntad de Dios nosotros tampoco también no buscamos nuestro propio reconocimiento sino el reconocimiento del Señor después oré de acuerdo con ese punto y después de la oración ese Señor me dio un abrazo muy fuerte mi hijo yo vine de los Estados Unidos y nadie me dijo que pueda orar por mí entonces él dijo que yo puedo hacer por ustedes nosotros le dijimos nosotros tenemos la semilla del Evangelio la semilla del Reino de Dios le tomé un kit y le ofrecí y él rápidamente contribuyó para el Evangelio Señor Jesús me dijo continúe y no pare y como ya sabe continuamos sembrando a fin de que nuestra conferencia sea viva y muy fuerte amén Señor Jesús aleluya Señor Jesús esto es maravilloso somos muy felices acá son los frutos de Cape Town se apistas de Durman tenemos también el de Pakistán participando de la Casa Adolescente con nosotros todos estos frutos son frutos del comportaje dinámico esta es la predicación del Evangelio el sembrar de los libros va a traer al Señor de vuelta hermano Pedro ahora queremos pasarle a usted para que podamos disfrutar un poco más la palabra amén amén Daniel un abrazo para ustedes para María para todos los hermanos que están ahí en Johannesburgo estamos preparándonos para viajar el día lunes y hoy el hermano Amir no va a poder participar de esta live porque él ya está en preparativos para viajar para Johannesburgo entonces estamos preparando una gran comitiva saliendo hoy especialmente también el día lunes son varios varias comitivas que irán para África del Sur en esta semana y nosotros ciertamente tendremos una gran fiesta que el Señor nos preparó en África del Sur Aleluya y estamos yo me quedé muy contento en oír estos testimonios últimos de África del Sur solo recordando a los hermanos que hace poco tiempo no teníamos ni siquiera una iglesia viviendo la vida de la iglesia en África del Sur era una situación lamentable de muchos años de actuación pero no había nada concreto los hermanos no tenían no habían conseguido levantar una vida de iglesia en África del Sur pero gracias a Dios con esta nueva manera de trabajar que el Señor nos dio con estas herramientas levantando trabajando con el SEAPE con el colportaje impresión de libros con casa de adolescentes casa de colportores queridos hermanos estamos muy contentos en pocos meses ya tenemos frutos estos frutos que ya están haciendo el SEAPE que fueron abordados y contactados en Cape Town y también en Durban también el Señor levantó la iglesia en Johannesburgo ni hablar entonces gracias al Señor realmente para los milagros no hay otra manera de hacer la expansión del reino levantando la iglesia sino por medio de sembrar la semilla del reino no hay otra manera por eso hermanos no desprecie esa herramienta que el Señor nos dio que es el SEAPE como es importante en cada región tenemos tener personas haciendo el SEAPE yo les pido nuevamente para que los coordinadores de cada unidad del SEAPE sean reciclados en tiempo en tiempo en el PAC no estamos porque si no no ponemos nuestro SEAPE en el SEAPE de cada región en el ritmo que debe ser ese ritmo es marcado por el perfeccionamiento del PAC nosotros estaremos desperdiciando una herramienta tremenda que es el SEAPE en nuestra región y aún desperdiciaríamos el tiempo de los hermanos que se consagran a ser entonces hermanos por eso es muy importante que todos los coordinadores de cada SEAPE sean reciclados sean puestos en el mismo ritmo yendo a ser perfeccionados en el PAC para que realmente el Señor pueda en cada región hacer su obra como estamos viendo estos milagros sucediendo en cada región también me quedé muy contento con Puerto Rico con 20 minutos del BNB el Señor fue tan fiel trajo 70 personas para para la reunión entonces hermanos estos son milagros que están sucediendo todos los días también en los Estados Unidos vemos esos testimonios de las personas siendo ganadas para hacer el SEAPE y el co-portaje haciendo milagros ellos no hablaron pero he acompañado la casa de adolescentes en los Estados Unidos muchos adolescentes están siendo alcanzados realmente algo impresionante que es lo que el Señor está haciendo a través de estas herramientas y también gracias al Señor ya en el PAC varios hermanos están llegando los hermanos de Colombia están llegando porque estaremos viajando juntos para África del Sur para esta conferencia memorable donde el Señor pueda alcanzar a muchas personas solo para que recordar a los hermanos las palabras que hablamos en esta semana el Señor está realmente levantando un ejército formado por jóvenes santos un ejército en las iglesias de los propios hermanos y hermanas de las iglesias con las redes de cuidado con los grupos familiares cooperando juntamente con los jóvenes con los capitanes con las tropas y junto con los intendentes los hermanos adultos haciendo también una misión familiar llamando a los contactos y también haciendo ese ven y ven fortaleciendo los grupos familiares milagros y milagros están sucediendo vamos a continuar con este trabajo hermanos vamos a traer al Señor de vuelta la cercanía del Señor está cada vez más cerca de lo que tú imaginas entonces vamos a ser fieles al Señor esta ida nuestra para África del Sur esta conferencia en África de hecho será un gran marco en toda la historia de la iglesia nosotros creemos en eso porque la lucha que está sucediendo en la que estamos empeñados es en la de ganar tierra y la tierra no es una tierra física no son hectáreas o metros cuadrados de tierra física sino son la tierra es el corazón del hombre y Mateo 13 deja muy claro cuál es nuestra lucha dónde está el campo de batalla cuál cuál es lo que se está disputando qué tierra se está disputando el enemigo de Dios quiere inutilizar al hombre para la voluntad de Dios ganando su corazón por medio del mundo por medio de las concupiscencias todo lo que el mundo le ofrece al hombre con sus diversos departamentos departamentos de los pecados departamentos de las concupiscencias de la carne de la prostitución de la sensualidad de la lascivia también le ofrece al hombre la concupiscencia de los ojos todo aquello que le atrae al alma del hombre con la lucha por ganar dinero de tener poder para correr atrás de una casa mejor de un futuro mejor y también la vanagloria de la vida cuando el hombre ya alcanza un nivel de riquezas ahí sí se pierde en el orgullo y en la soberbia y continúa teniendo una vida de vanidad de vanidad como dice el rey Salomón en Eclesiastes por lo tanto queridos hermanos el enemigo ciega los ojos de los hombres ocupando su corazón esto es lo que él quiere ocupar el corazón del hombre para que el amor de Dios no pueda estar en el corazón del hombre pero gracias a Dios nosotros también estamos empeñados en esta lucha para ganar el corazón de los hombres porque es tan necesario que los hermanos sean perfeccionados en el CEAPE para volverse un colportor hermanos y hermanas viviendo la vida normal de la iglesia también puedan predicar el evangelio del reino a través de los libros es tan importante que en nuestro abordaje orando por las personas por la palabra que se nos da cada semana nosotros estamos despertando el corazón de esa persona por una palabra del Señor y esa palabra puede entrar en ese corazón como una semilla del reino y poco a poco crecer en ese corazón el reino de Dios y seguramente esta persona se unirá a nosotros y nosotros estaremos trabajando en un organismo vivo que es el cuerpo de Cristo la iglesia como esa vid verdadera haciendo que la palabra circule entre nosotros por medio de la comunión de la vida y esa palabra nos hará fructíferos creciendo en vida sacando de nosotros todos los elementos del viejo hombre llevando fuera lavándonos la palabra nos está lavando removiendo todas las impurezas y gracias a Dios la iglesia está siendo edificada con el amor de Dios ese amor de Dios que nos une en verdad y cada vez más vivimos por el amor fraternal entre nosotros amándonos ardientemente quien está haciendo esto es la palabra en el corazón es la palabra que nos alimenta la vida esa semilla que entró en nuestro corazón y esta semilla está creciendo desarrollándose y por vivir la vida de la iglesia este reino se está fortaleciendo ganando territorio por todo el mundo gracias a Dios por eso esta conferencia en Johannesburgo es un marco en la historia de la iglesia ¿por qué? porque el regreso del Señor es inminente en Mateo capítulo 24 14 nos dice que el fin sólo vendrá cuando el evangelio del reino fuera predicado a toda la tierra habitada gracias a Dios sólo por lo poco que oímos hoy oímos que el Señor está actuando no sólo en América del Sur en todos los países de acá como también en América del Norte Estados Unidos México en Puerto Rico el Señor está actuando en Europa y ganando ese continente considerado tan difícil tan frío pero gracias al Señor las personas son tan receptivas por la palabra tenemos también hemos avanzado también en Oceanía en Asia gracias a Dios en Corea está habiendo un núcleo de corporadores trabajando fuerte en Japón tenemos hermanos que poco a poco se fortalecerá la obra allí y también especialmente África gracias a Dios que desde los años y medio para acá a partir del año 2000 el hermano Don tuvo la visión de Apocalipsis capítulo 12 de que necesitaríamos avanzar y predicar el Evangelio del Reino en el continente africano ¿por qué? porque el continente africano dentro del mapa mundi tiene la forma de un feto esto nos da a entender que la visión de Apocalipsis 12 ese feto sería el hijo varón que nacería donde la mujer está sufriendo con los dolores de parto para dar a luz un hijo varón y el hijo varón es compuesto por los hermanos que luchan por el reino de Dios aleluya por todas las generaciones tuvimos estas personas que se preocuparon en traer el reino de Dios de vuelta a la tierra esta tierra que fue usurpada por Satanás estableciendo un sistema del mundo para controlar al hombre en realidad para volver al hombre una marioneta en sus manos pero Dios quiere libertar al hombre implantando su reino aquí por medio de la predicación del evangelio del reino entonces no que el continente africano sea la totalidad del hijo varón no sino el hermano don vio que el continente africano sería el último continente entero que necesitamos empeñarnos en un esfuerzo muy grande para predicar el evangelio del reino porque el evangelio del reino de la gracia ya entró allí pero el evangelio del reino no entonces gracias a Dios pero solo que desde el año 2000 comenzamos a trabajar en África infelizmente tuvimos muy pocos resultados hasta dos años y medio atrás y desde dos años y medio atrás pasamos a trabajar con las herramientas que el Señor nos dio estas herramientas son que instalamos CEAPES en varios países para perfeccionar a las personas para predicar el evangelio del reino en forma de libros tenía que haber quien predique quien los que predica son los corportores que llevan el evangelio del reino en forma de libros esta es la manera que Dios nos dio no hay algo mejor que predicar el evangelio del reino en las calles orando por las personas con la palabra profética y también dejando en sus manos la palabra del reino esta palabra del reino cuando las personas lean las personas van a crecer en vida el reino crecerá en ellos y seguramente serán introducidas en la vida de la iglesia para vivir la vida del reino junto con nosotros y esto es en cada país entonces tuvimos que entrar de una manera diferente levantándose apes alquilando casa para casa de colportores para más cerca de los centros urbanos y pasamos a imprimir libros de una manera masiva y muchas impresiones comenzaron y reimpresiones ya fueron hechas aleluya por el propio coportaje gracias al señor ya esparcimos millares de libros en este continente africano en dos años y medio para acá en muy poco tiempo ya vimos muchos resultados esta es la nueva manera que se nos dio entonces esta ida nuestra para allá va a ser un marco en la vida para mí yo dije a los hermanos que será un divisor de aguas será un marco que muestra que marcará para definitivamente el regreso del señor para mí será el inicio de un conteo regresivo del regreso del señor cuando la semana pasada yo estuve en cuya va en mato grosso en brasil en el día lunes fuimos para un lugar y tuvimos comunión con algunos hermanos líderes de la región y un hermano me preguntó hermano pedro que tú quieres decir que en esta conferencia en johanesburgo será como un marco en la historia de la iglesia un marco principalmente sobre la venida del señor entonces pudimos tener un poco de comunión en aquel día en aquella noche fue muy preciosa esa comunión y yo les dije que en el año 2000 cuando el hermano don vio la visión de apocalipsis 12 inmediatamente se inició esa ida para predicar el evangelio del reino en el continente africano y eso está relacionado con el regreso del señor porque la misión de apocalipsis 12 está totalmente relacionado al regreso del señor por eso cuando nosotros finalmente en estos últimos dos años y medio pudimos hacer algo más concreto llevando la concretización del sueño del hermano don a la visión que dio le dio ciertamente ese marco será en relación al regreso del señor en segundo lugar ya que comenzamos esta nueva etapa de trabajo mucho más eficiente en términos de predicación del evangelio del reino en estos dos últimos años y medio ciertamente la conferencia en Johannesburgo será el cierre de esa etapa porque toda etapa que comienza tiene que tener un fin para una nueva etapa entonces creemos que esta etapa en esta nueva incursión en el continente africano de esa manera mucho más eficiente con SEAPE co-portores casas de adolescentes casas de co-portores impresión de libro co-portaje y levantar iglesias casas de adolescentes creemos hermanos que esta nueva etapa nosotros daremos un cierre para en esta conferencia y iniciaremos una nueva etapa y creemos que en esa nueva etapa las cosas van a suceder más rápidamente más aceleradamente que porque todos estos países que ya entramos ya fueron alineados con relación al encargo y ya están con las herramientas instaladas para funcionar a pleno vapor entonces creemos que andaremos mucho más rápido a partir de esta conferencia y en otro lugar si yo les dije también a los hermanos esta predicación del evangelio del reino y que estamos presenciando tantos milagros tantos prodigios y tantas señales sucediendo en nuestros medios esto es una prueba una muestra de que el espíritu está ahora encontrando libertad para actuar porque porque tú puedes ver que todos los líderes cristianos de buena fe con un corazón de amor por el señor que quieren traer al señor de vuelta han preguntado a lo largo de todo este tiempo por qué es que 19 siglos de la historia de la iglesia no subió más prodigios y milagros que sucedieron en el comienzo de la iglesia en hechos cuando el apóstol Pedro comenzó a entrar en acción en trabajar en llevar el evangelio del reino y esparciendo toda judea la iglesia después el apóstol Pablo llevando al mundo gentil muchos milagros han sucedido prodigios y señales fueron hechas por los apóstoles pero por qué es que al final del siglo uno y en el siglo dos y hasta hoy hasta poco tiempo atrás no se veía más señales y milagros y prodigio en la historia de la iglesia pero gracias a Dios estos pocos años atrás empezamos a presenciar nuevamente todos los días prácticamente cosas sobrenaturales sucediendo a través del comportaje a través de los adolescentes a través de la casa de los adolescentes a través de las tropas con los capitanes los intendentes el grupo familiar el BNB Misión Familia Redes de Cuidado estamos presenciando milagros tras milagros aleluya yo estuve hace poco en Mato Grosso en Baza Grande que es una ciudad donde está el aeropuerto de Cuyabá en el día martes nosotros tuvimos una comunión con la iglesia donde una hermana dio un testimonio milagroso de que ella hizo un contacto con su amiga de Italia esa amiga abrió su corazón para esa hermana de Barça Grande diciendo ya no aguantaba más continuar viviendo ya pensaba hasta quitarse la vida y entonces esa hermana le dijo puedo orar por usted después de la oración esta persona se animó se alentó cambió de actitud y ahora esa hermana le preguntó si podía recibir ayuda de alguien de Europa y gracias al Señor después de algún contacto un matrimonio nuestro en Italia en Módena se trasladó 300 kilómetros para visitar a esta mujer y esta mujer fue muy ayudada y ya fue para la reunión andando 300 kilómetros para reunirse en Módena y hoy ella está muy contenta son pequeños testimonios de milagros que están sucediendo en nuestro tiempo hermano esto solo nos indica que el espíritu está teniendo libertad en su iglesia la libertad de acción él tiene los trabajadores en las calles para alcanzar a las personas tiene personas que están obedeciendo oyendo su palabra obedeciendo la voz de comando y practicando esa palabra entonces el espíritu tiene a quien usar para alcanzar a las personas como hacer la voluntad del ser por lo tanto hermano esto quiere decir que finalmente el señor está encontrando a la iglesia como su hogar al final Dios está sintiendo en paz a voluntad como dice en Isaías 66 1 y 2 que casa me habréis de edificar vosotros para mi habitación para Dios sentirse a voluntad contento a gusto si si los cielos es su trono y la tierra el estrado de sus pies su casa está hecho de corazones de corazones quebrantados de espíritus pobres de miles de espíritus corazones que no se creen capaces que no se creen que son algo son vaciados que necesitan del señor que tienen carencia del señor es ávido por el señor y ese corazón humilde es capaz de dar lugar al señor que se sienta en paz y también otra condición es un amor reverente a la palabra un corazón vacío un corazón humilde pero que ama la palabra entonces la palabra si puede habitar en ese corazón y Dios puede sentirse a gusto entonces Dios encontró esa condición en la iglesia por lo tanto queridos hermanos esta ida para África esta conferencia en África marcará realmente el inicio del conteo regresivo para traer al señor de vuelta nadie sabe cuando se volverá propio señor dijo ni el hijo sabe ni el día ni la hora en que vendrá el señor pero solamente el padre pero entre tanto si nosotros necesitamos prepararnos para ese regreso y creemos que está muy cerca el regreso del señor yo hice un ejercicio con los hermanos en esa comunión si si realmente pensamos en el punto más crítico yo no oso hablar la fecha de la venida del señor nadie puede decir pero si el señor en poco tiempo nos resta para el regreso del señor entonces tendremos aún poco tiempo para iniciarse la última semana de Daniel entonces estamos en los días que antecede al surgimiento de un hombre que colocará en orden este mundo y estamos viviendo momentos caóticos en la política en la geopolítica mundial no existe un liderazgo fuerte en todo el mundo y la situación de guerras que estamos presenciando tanto en Rusia con Ucrania en Israel en una escala que ya está asustando mucha gente no solo luchando contra los grupos terroristas Irán Siria y todo eso hará que se envuelvan otras potencias mundiales y la situación está muy caótica estamos conflictos en varias regiones de la tierra esto hermanos cuando yo terminé de hablar en el segundo el día lunes a la noche el día martes ya ya Irán manda casi 200 misiles para Israel dando señales de que cuando la palabra es profetizada la situación mundial sucede por eso por lo tanto hermanos yo creo realmente que esta conferencia en Johannesburgo será un marco y a partir de ahí tendremos poco tiempo yo creo que la situación mundial empeorará en el sentido de falta de liderazgo de caos en la política en la economía empeorará pero llegará yo creo de aquí a pocos años va a aparecer un hombre capaz de traer paz para toda esta situación caótica entonces cuando él pueda traer esta paz va a firmar un tratado de 7 años y en estos 7 años a la mitad va a romper esa alianza y se iniciará la gran tribulación entonces queridos hermanos estamos próximos que esto suceda y cuando eso se firme esa alianza va a haber paz y seguridad todo el mundo va a estar bien pero esto será el comienzo del fin la gente tendrá tranquilidad tendrá paz debido a ese pacto se va a construir reconstruir el templo se va a iniciar los sacrificios pero a la mitad del pacto eso hombre lo quebrantará y se presentará como el anticristo entonces nosotros estamos muy cerca de eso por lo tanto queridos hermanos quiero alentarles a todos ustedes vamos a empeñarnos en esta lucha para ganar corazones de los hombres conquistar más personas para el reino de Dios a través de la predicación del evangelio del reino a través a través de ser sapistas comportores hermanos y hermanas de las iglesias vamos a predicar el evangelio del reino vamos a cuidar de esas personas vamos a edificar la iglesia y vamos a ir para las calles nunca perder el vigor evangelístico esa es nuestra parte cuanto a la vuelta del señor es su parte pero yo creo que en esta conferencia en Johannesburgo marcará un inicio de un conteo regresivo para que el señor vuelva por lo tanto el señor está encontrando la libertad en la iglesia que puedan seguir teniendo esa libertad entre nosotros porque obedecemos su palabra obedeciéndola y la practicamos el señor hará que su voluntad sea hecha en nuestros días entonces un buen viaje para quienes están ya viajando hoy nosotros queremos pedir guarde nuestro viaje hasta África del Sur en seguridad y que el señor realmente pueda tener libertad en esta conferencia en hacer lo que él quiere hacer y el señor yo creo en nuestra generación es posible que traigamos al señor de vuelta como Amir no puede participar hoy yo voy a pasar para el hermano Andrés hermano Andrés ¿está ahí? oh hermano que palabra primero tú hablaste es una lucha entre reinos Dios quiere ganar el corazón del hombre que es la tierra esa tierra es el corazón del hombre pero por otro lado el enemigo quiere ocupar ese corazón del hombre y nosotros necesitamos salir a sembrar bastante esa semilla del reino para que para que pueda germinar y traer al señor traer el reino de Dios por otro lado Satanás quiere ganar ese corazón del hombre y su arma que usa es es el mundo el mundo con varios departamentos tiene la concupiscencia de la carne la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida de la vida etcétera y todo esto es para distraer del reino de Dios al hombre y gracias al señor el señor está con nosotros últimamente hemos dejado al señor más contentos más contentos porque hemos visto en Isaías 66 que el señor habita con el corazón contrito y humillado esto nos lleva a Mateo capítulo Mateo 5 3 bienaventurados los pobres en espíritu o humildes de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos entonces hermanos este es el principio siempre tener un corazón contrito y humillado para que para saber que nosotros no somos capaces de hacer nada que nace realmente es el señor por medio de su palabra y también hermanos esta palabra ha operado en nuestro tiempo muchas señales y milagros y prodigios como habla en marco 16 que los discípulos salieron por todas las partes predicando esta palabra y el señor confirmaba esa palabra por medio de señales y prodigios y milagros yo me acuerdo Pedro en la exposición cristiana ya habló varias veces y solo quiero recordar uno de los pastores invitados dijo hoy no hay señales y prodigios como en el libro de hechos ya terminaron pero gracias al señor el señor está restaurando nuevamente en nuestro medio tenemos señales todos los días tenemos prodigios sucediendo todos los días milagros esa hermana ya de Italia esto es un milagro hermano es una señal que el señor nos está dando vamos a continuar la conferencia en Johannesburgo será un marco el inicio del conteo regresivo oh señor jesús vuelva señor amén oh señor jesús amén hermanos después de esta palabra maravillosa nos quedamos electrizados amén porque el señor está necesitando de todos nosotros él necesita que todos nosotros salgamos para las calles vamos a sembrar la semilla del reino nosotros estamos acá con un corazón un corazón que no termina de parar nos vimos en Panamá muchas personas abiertas en Centroamérica el señor quiere conquistar el corazón de todos un saludo a doscientos adolescentes en el CEAPE de Colombia vamos todos para las calles vamos a sembrar la semilla del reino queremos invitar mañana a todos los hermanos estar en la transmisión asistir la transmisión de las 19 horas por el Instituto vida para todos señor Jesús vamos a hacer una oración señor Jesús muchas gracias señor Jesús bendiga cada comportor cada uno que está saliendo a las calles a predicar el evangelio a sembrar la semilla en el corazón de las personas señor Jesús bendiga la conferencia en África bendiga el viaje del hermano Pedro de cada hermano que está viajando a los que ya están allá también entonces vamos a traer al señor del regreso Jesús es el señor a los que ya están 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 Gracias.